¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... Meghan Markle le refresca el piquito al príncipe Harry. Así es mis estrellas, Meghan Markle y el príncipe Harry disfrutaron de un romántico beso de celebración en un deslumbrante partido de polo benéfico que tuvo lugar el día viernes, después de que el duque se alzara con la victoria en el torneo. La duquesa de 42 años fue vista entregando a su esposo un trofeo al final de la competencia, antes de que los duques de Sussex se dieran un besito frente a los fotógrafos que esperaban, al tiempo que un equipo de cámaras de Netflix capturaba cada momento de la acción para la próxima serie del duque sobre este deporte, sobre el polo. Las imágenes mostraban a un encantador Harry, pero con aspecto ligeramente cansado, celebrando con sus compañeros de equipo después del dinámico partido de polo, aplaudiendo a sus oponentes antes de dar un paso al frente para aceptar su premio de manos de su glamorosa esposa, luciendo una sonrisa de oreja a oreja mientras su esposa se preparaba para entregarle el premio antes de que la pareja posara con sus compañeros de equipo para celebrar su victoria en el partido, en el que Harry se enfrentó cara a cara con su amigo de toda la vida, Nacho Figueras. Meghan, quien estuvo acompañada en el evento por su amiga cercana, Serena Williams, hizo una exhibición de estilo sensacional cuando ella y Harry llegaron de la mano a este deslumbrante partido de polo benéfico en Palm Beach, Miami, seguidos por un equipo de cámaras, mientras se preparaban para comenzar a filmar su próximo especial de Netflix. Bajo el radiante sol de Florida, la duquesa de Sussex se presentó luciendo un elegante vestido blanco que presentaba un diseño de falda plisada, un top de cuello halter y un corte triangular entre cintura y pecho. Completando su look, su apariencia con glamorosas gafas de sol y un bolso de hombro con correa de cadena. Se atrevió a arriesgarse a un desastre potencial luciendo un par de zapatos de tacones altísimos en el terreno cubierto de hierba, pero pareció no sufrir ningún problema mientras ella y Harry se abrían paso por el campo, mientras avanzaban rodeados por fornidos guardias de seguridad. En cuanto a su vestimenta, Harry optó por un par de pantalones crema, una chaqueta gris pálido y una camisa de un azul nítido, y como calzado unos zapatos marrones sin cordones, antes de ponerse el uniforme de su equipo y salir al campo para el partido. Luego se vio a la pareja caminando hacia el campo mientras estaban rodeados por un equipo de camarógrafos que capturaron cada uno de sus movimientos mientras conversaban con los compañeros de equipo de Harry. Harry y Meghan llegaron a este elegante lugar alrededor de las 4.30 pm hora local con el equipo de filmación ya mencionado filmando cada uno de sus movimientos. Las cámaras continuaron rodando mientras los duques de Sussex bajaban de la camioneta blanca en la cual llegaron al lugar, acompañados por el amigo de Harry, el argentino jugador de polo, Nacho Figueras, y fueron conducidos a la casa club por el personal emocionado mientras el duque se preparaba para enfrentarse cara a cara en el partido benéfico contra su amigo la estrella argentina de polo. El elegante duque apareció momentos después en una terraza donde se le vio charlando con los invitados y posando para fotos grupales. Al respecto, un espectador dijo, Parecía un networker por excelencia, es decir, una persona que establece conexiones con facilidad, estrechaba la mano, sonreía para las fotos, parecía estar en su elemento. Mientras Harry salía al campo, Meghan fue acompañada por su amiga, la exprofesional de tenis, Serena Williams, a quien se vio bebiendo una copa de champán mientras se mezclaban con sus compañeros invitados y amigos, con Serena Williams luciendo desconcertantemente similar a Wendy Guevara. En un momento dado, Serena y Harry disfrutaron de un cálido abrazo, abrazándose como viejos amigos, habiéndose vuelto cercanos durante los años transcurridos desde que el duque y la duqueza comenzaron a salir. La glamorosa llegada pública de Harry y Meghan se produce en medio de afirmaciones de expertos de que el duque está trabajando en estrecha colaboración con la oficina de relaciones públicas de Archwell para gestionar sus apariciones, en un intento de evitar cualquier momento incómodo o embarazoso. Muchas de las apariciones recientes de Harry han sido muy cuidadosamente publicitadas, con poca información, video o imágenes compartidas antes o durante los eventos. En cambio, las fotos o videoclips aprobados se han publicado horas, incluso días, después de que se llevaran a cabo dichas presentaciones. Harry parecía emocionado de estar de vuelta sobre la silla de montar y se le vio sonriente mientras calentaba con sus compañeros de equipo en el campo. Además de participar como jugador en este partido de polo, Harry también asumirá funciones como productor ejecutivo de televisión este fin de semana cuando participe en la filmación de un próximo proyecto documental de Netflix sobre el glamoroso mundo del polo profesional. Mientras tanto, Meghan está trabajando en su propia serie de no ficción para el gigante de la transmisión para Netflix, con el que la pareja tiene un contrato de producción de 5 años que se firmó en 2020 y se cree que tiene un valor de alrededor de 100 millones de dólares. El proyecto de Meghan estará basado en temas centrados en el estilo de vida, como la jardinería y la cocina, en un movimiento que probablemente le permitirá promocionar su nueva marca American Riviera Orchard, mientras que el duque se adentrará en el mundo estético y social del polo, un deporte que ha practicado desde que era un niño. Según un comunicado emitido por Archwell, el jueves por la noche el programa brindará a los espectadores un acceso sin precedentes al mundo del polo profesional. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.